Hola, bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, hoy me acercaba para poder comentarles un poquito de las actividades que tenemos en la Unión Taekwondo Argentina. Tenemos fecha hasta mediados de año más o menos, en el calendario. Bueno, lo primero que vamos a realizar este año es el curso de liderazgo deportivo y coache. Bueno, es un curso que lo vengo planificando y viendo hace ya un tiempito atrás. Y estaba buscando cuáles serían los beneficios que nos podrían dar a los instructores y practicantes de taekwondo. El coache es una herramienta que nos acerca a lograr objetivos. O sea, tenemos que, como todas las cosas, tenemos que planificar durante el año. Y bueno, a veces nos falta mucho esa herramienta. Es decir, bueno, saber cómo planificar, cómo superar nuestros miedos, cómo tener nuestras, o sea, encontrar nuestros valores y lo que tenemos fuerte nosotros mismos. Entonces, yo creo que lo poco que vi, lo mucho que vi del coache es eso, que nos pueden ayudar mucho a los instructores de taekwondo a seguir creciendo en esta actividad. El curso se va a realizar en la sede central de la Unión de Aguando de Argentina, que es en el Club Social de Berazategui. En un principio lo íbamos a hacer cerrado para la escuela, pero bueno, lo vamos a hacer abierto. Hay muchos instructores, muchas escuelas que están interesadas y que se van a acercar al curso. Entonces, bueno, por eso estoy muy contento de poder compartir con un montón de gente esta experiencia. El curso va a ser dictado por Guido Samelnik, que es un profesional que tiene ya 20 años de experiencia. Es colaborador en coache en un montón de empresas e instituciones deportivas acá del país. Y además, bueno, seguimos preparando a los chicos para presentarse en el seleccionado. Es una esperanza que tenemos de poder clasificar a algunos de los chicos. Prácticamente no descansamos porque se hacía a principios de año. Y están entrenando a full y para poder ser considerados por los entrenadores. Y la escuela sigue trabajando en proyectos, otras competencias. Ahora tenemos el torneo nacional, que lo trasladamos a Cafayate, a Salta. El 10 de abril se realiza ya el torneo nacional, que van a estar casi todo el norte presente. Después tenemos el curso con el gran Máster Marano, que todavía no tenemos la fecha. Y el curso de Taekwondo Kids, que todo eso se va a realizar en la primera mitad del año. Este es un poco el calendario de la mitad de año, de este mitad de año 2006. Para más información se pueden dirigir a nuestra página web, que es www.uniontaekwondo.com.ar o a nuestro Facebook, que está mi nombre, Fausto Mercado, o la página de Facebook, que es www.uniontaekwondo.itf Bueno, esto es todo. Gracias por hacerme la nota. Y nos vamos a encontrar en otras oportunidades.